hola hola bienvenidos a mi canal espero que te encuentres muy bien el día de hoy me gustaría que me acompañes a pintar esta servilleta recuerda que solamente voy a estar pintando el tono piel sería la cara el cuello los brazos y sus piecitos ahora esta la voy a pintar un poco distinto es decir no va a ser de piel clara entonces va a ser piel morenita pero no va a ser un tono muy oscuro es un tono muy bonito vamos a comenzar por la base que es el tono gamusa que es tiene el código 525 recuerden primero agitar muy bien su pintura humedecer un poco su pincel antes de comenzar a pintar pero no tiene que tener exceso de agua solamente se tiene que sentir un poco húmedo para que las cerdas se hagan un poquito más flexibles ahora lo que voy a hacer es tomar bastante pintura y voy a rellenar el área de la cara recuerden ir haciendo movimientos circulares porque de esta manera la pintura penetra un poco más en la tela el mío el mío el mío la Voy a pintar de una vez lo que es el cuello y parte de su pecho, que es lo que se alcanza a ver en la tela. Ahora voy a ocupar un pincel un poco más pequeño, voy a utilizar el tono chocolate, que recuerden igual es marca Acrylex, el código es 814. Con este tono le voy a hacer las sombras de la piel. Voy a comenzar aquí. Recuerden ir difuminando muy bien, muy bien, para que no se vea así solo la línea marcada. Voy a marcar aquí abajo. Voy a colocar sombra debajo de la barbilla. Voy a colocar un poco en esta parte de aquí. Voy a colocarle un poco de sombra en la nariz, un poquito. Recuerden que este es un tono ya mucho más oscuro. Un poquito nada más. Y ahora con este mismo pincel, solo que hay que limpiarlo muy muy bien. Para quitarle la pintura, voy a utilizar el tono rojo, igual marca Acrylex, para darle el color a sus mejillas. Recuerden que hay que tomar muy muy poquita cantidad, porque este rojo si pigmenta mucho. Así. Así. Así que agarre mucho. Voy a tratar de difuminarle. ir tomando muy pequeñas cantidades. Recuerden siempre terminando ir poniendo los pinceles en un vaso de agua, ya que tienen un ratito, por ejemplo este, lo voy a sacar, lo presiono un poco. Le quito, le quito el exceso en una orilla de, del vaso. Voy a limpiar el otro. Ya queda. Ahora, para comenzar a pintarle las cejas, voy a tomar el tono tierra quemada, igual es de Acrylex, el código es 514. Así. Así. Una buena cantidad de pintura, recuerden. Notebra, como ahora, Me 16, he me 15. Muchas gracias. Herman. Que, con un pincel delgadito vamos a pintar la nariz recuerden siempre terminando hay que limpiar los pinceles y cerrar la pintura ahora con mi pincel voy a tomar pintura blanca y le voy a pintar acá lo que es del ojo ahora del otro lado este está viendo hacia acá entonces lo blanco solamente lo tiene de este lado vamos a darle una segunda capa solamente para que se concentre un poco más el blanco y hacemos lo mismo del otro lado ahora yo le voy a pintar los ojos de color verde para esto voy a ocupar esta pintura es textil es el tono verde esmeralda 616 recuerden limpiar bien su pincel si es que lo van a volver a utilizar hacemos lo mismo del otro ojo hacemos lo mismo del otro ojo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esto es por la pílpura blanca. Gracias. Ahora voy a agarrar tono negro. Y lo voy a rellenar. Gracias. Ahora con este tono negro agarrando un pincel delgado. Vamos a delinear todo el contorno del ojo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Ya tiene el delineado. Ya tiene el delineado. Ahora estoy haciendo. Un poquito más floja la pintura. Vamos a hacer lo mismo. 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 Se ven así porque la pintura no está tan flojita. por eso se ve de esa manera vamos a ponerle unas pestañas abajo vamos a ponerle un poco Ahora vamos a hacerle los puntos de luz, voy a usar un puntero, voy a ponérselo aquí y el otro enseguidita abajo. Del otro lado vamos a hacerlo más o menos a la misma posición y otro pequeñito abajito, así. Ahora para los labios voy a usar este tono que se llama rosa 506. Dice que también es fluorescente pero no es tanto como la otra pintura de la servilleta pasada porque esta es un poco más oscura, poquito. Pero si es un poco más oscura. Así. 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 voy a pintar lo que son los brazos voy a ocupar como base el tono camisa aquí como es un pedacito nada más voy a pintarle aprovecharía pintar los dos brazos voy a agarrar el tono chocolate para hacerle sombra solamente la voy a estirar por la parte de afuera la pintura del otro lado voy a hacer lo mismo después solamente el contorno quito el exceso de pintura en mi pincel aquí como yo la veo muy oscura también aquí les voy a pasar otro poquito de pintura base de esa manera se rebaja y puedes ir corrigiendo si consideras que ya te pasaste de sombra aquí por ejemplo yo ya le había borrado mucho entonces le puse otro poquito y no pasa nada miren y de esta manera se arregla así quedan los bracitos ahora vámonos con los piecitos igual voy a tomar el tono camisa para como tono base ahora voy a tomar el tono chocolate para darle sombra un poquito muy bien ya que termine esto ahora voy a hacer el delineado de toda la piel voy a estar utilizando el tono jatova que fue el mismo tono que utilicé en la cara y en el cuello voy a empezar a delinear todo el contorno así y 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 ahora voy a delinear los piecitos ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta manera nos ha quedado Recuerda que si te gusta Dale like, comparte, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Adiós!